Un grupo de expertos se reunió el jueves en Beijing para tratar la situación actual en la región administrativa especial de Hong Kong. Los expertos han reafirmado que es esencial mantener la seguridad nacional, la prosperidad y la estabilidad de Hong Kong a través del imperio de la ley. También creen que los derechos y libertades de los hongkoneses deben salvaguardarse de acuerdo a la ley básica de la región administrativa especial de Hong Kong y la constitución. Hemos preguntado sobre el estado de Hong Kong como eje internacional dentro del contexto de un país, dos sistemas. En mi opinión, gobernar Hong Kong de acuerdo a la ley significa que se debe ejercer el imperio de la ley para mantener la soberanía nacional y la seguridad. Por este motivo hacemos hincapié en la importancia de regresar a la legalidad. En nuestra opinión es la única manera viable de seguir hacia adelante. La estabilidad de la ciudad es esencial para la infraestructura financiera, tanto de China como del mundo, para el comercio libre internacional y para la estabilidad financiera y su desarrollo global. Si algo va mal en Hong Kong, los mercados de valores de Europa y América sufrirán un grave impacto. Nadie es inmune a la inestabilidad financiera, por eso debemos trabajar juntos por la gobernanza financiera. El estado de Hong Kong debe ser respaldado por el impedio de la ley.